El servicio de urgencia del hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín en Valledupar, estaría listo a finales del primer trimestre del presente año. Así, lo dio a conocer el gerente Olmer Jiménez Vita. Sí, efectivamente, es una urgencia que se cerró hace más de cuatro años, que no fue en esta administración, al contrario. Pienso que en lo poco que nosotros llevamos aquí, hemos avanzado mucho, teniendo en cuenta que cuando nosotros ingresamos aquí en abril, no iba el avance en más del 10%. Tenemos las evidencias fotográficas y videos donde todo esto estaba totalmente en cero. Hoy podemos mostrar que vamos a un avance de más del 70%, teniendo en cuenta todos los inconvenientes que se presentaron casi cinco o seis meses, donde se cerraron cualquier tipo de construcción, cualquier tipo de obra, pero no por inconvenientes nosotros, sino por directrices nacionales, donde se mandó a cerrar que no se realizara ningún tipo de obra. E inmediatamente, cuando nos abrieron las puertas, inmediatamente nosotros iniciamos labores y hoy orgullosamente podemos decir que estamos en el 70% de avance. Sin embargo, aspiramos, y es un compromiso que tiene el contratista, que en el trimestre pueda estar cerrando obra y entregándonos la urgencia. Pero también hay que dejar claro que esto no es una obra que está contratada con el Hospital Eduardo Redondo Daza, esto es una obra que depende directamente de la Secretaría de Obras del municipio como tal. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.